Hola a todos, ¿cómo están? Estoy como loca, estoy a punto de viajar, hacer mi trabajo de campo en Costa Rica y Panamá. Estoy esperando una movilidad que me va a llevar al aeropuerto, porque acá estamos como una hora del aeropuerto. Estoy con todas mis cosas, ha sido una locura, empacar todo, estaba súper apurada. Bueno, quería hacer este video solo para hacer mi resumen del tercer trimestre y también para dar algunas noticias. Bueno, mi tercer trimestre fue súper tranquilo, solamente llevé un curso. Lo mejor del trimestre fue una reunión que tuve con mi asesora y todos sus colaboradores para hablar sobre el proyecto que precisamente vamos a hacer ahora en Costa Rica y Panamá. Hay un video corto que hice sobre eso, solamente está en Facebook. Y lo peor que me pasó este trimestre, creo que no hubo nada muy malo, pero algo que no me gustó fue no tener muy bien como una rutina, porque me es más difícil trabajar sin una rutina. Y como estuve viajando bastante y estuve un poco desorganizada, pues eso puede haber sido peor. Y ahora lo que se viene para mí, pues es durante estos próximos dos meses, voy a estar en Costa Rica un mes y unos días en Panamá. Más que todo en Costa Rica, haciendo, está, colectando datos para este proyecto grande de que tiene mi asesora con las plantas de género postus. Y también tengo que estudiar porque voy a tomar mis exámenes del doctorado cuando regrese de mi viaje, más o menos en octubre. Entonces tengo que estudiar para eso. Tengo, llevo conmigo como cuatro libros que tengo que leer. Y bueno, la noticia que quería dar es que voy a, voy a eliminar Facebook de mi celular durante estos dos meses o más meses. Y voy a estar como mandando actualizaciones del trabajo de campo por Instagram. Creo que Facebook me distrae mucho, entonces por eso voy a cancelarlo por estos meses en mi celular. Y cualquier foto o videos cortos que pueda hacer, los voy a poner por Instagram que automáticamente van a Facebook. Si esa era la noticia, no voy a hacer videos editados, voy a hacer probablemente videos en vivo porque no voy a tener tiempo de editar videos. Entonces va a ser súper como si estuvieran en el campo conmigo. Espero que disfruten un poco de eso. Espero que salga bien, que pueda hacerlo al menos una vez a la semana. Ya llegué al aeropuerto y pues me había olvidado de algo. ¿Qué va a pasar con mi canal de YouTube? Pues como no voy a poder editar videos, creo que no va a haber tiempo para eso, pues no voy a poder poner nada en YouTube. Muchas gracias a todos que se suscribieron. Pero nada, no habrá videos ahí hasta no aviso. Entonces en resumen, todo lo que voy a poder compartir en redes sociales va a ser en Instagram y lo que comparte en Instagram automáticamente se comparte en Facebook. Yo no voy a tener Facebook en mi celular. No creo que conteste mensajes o cosas así. Y también lo que sí voy a hacer es programar algunas publicaciones pasadas en Facebook. Algunos de los videos que ya tengo o algún artículo que he escrito para estudiantes. Voy a tratar de compartir esas cosas. Y pues en YouTube, como ya dije, no va a haber nada nuevo hasta un nuevo aviso. No sé. Y bueno, me despido. En una hora más o menos voy a subir al avión. Y deseenme mucha suerte en el campo. Yo les deseo todo lo mejor a ustedes. Y que vaya todo bien. Adiós. Gracias por verme. Chao.